Fue muy bien, como ya se había dicho, se había agotado un proceso administrativo que era necesario, y un proceso de investigación y de, como dicen los ingenieros, análisis de suero, etc., que tenían que hacer, la compañía que ganó la situación y ya usted ve el resultado. Tremendo muro, un metro hacia abajo de concreto armado, y más o menos seis pies hacia arriba de concreto armado, y luego va la malla ciclónica o malla de acero, y luego va una serpentina. Lo que le llaman la trinche. Esto va a representar un beneficio para toda la población de esta comunidad y para el país. Ministro, ¿qué pasará con las cosas? Se va a eliminar mucho o casi todo lo que es el huevo de ganado, se va a eliminar mucho o casi todo lo que es el contrabando, o sea, vamos a tener un país más seguro, todos tenemos que hacer un sacrificio. Y el gobierno dominicano está haciendo un sacrificio de sacar dinero para construir el beneficio del país.